Ahora vamos a escucharlo a Rada, pero lo hicieron geniales. Seguís quedando en su estilo, nos encantó. Rubén. Sí, ¿dónde está Rubén? Se fue. Te escapes. ¿Cómo les va bien? Cantaron perfecto. Divino, divina. Bueno, Sergio, te felicito porque hiciste todo perfectamente bien. Te tocó cantar esa canción, la sacaste adelante, la hiciste a tu manera, le metiste todo el corazón, caminaste todo el escenario. Me encantan los graves, como dice acá el amigo. Me gustó mucho, mucho, mucho lo que hiciste. Pero antes que nada quería decir que estoy contento con todos porque hicieron un show hermoso. Yo estoy sentado acá y mis compañeros tenemos la suerte de ver un gran show. Me emociona muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Romina, bueno, tu presencia cuando apareciste en el escenario cantando con esa dulzura. Yo hablé contigo bastante, te dije que tu voz es una voz muy suave, muy linda y que no te preocupes de andar por los cielos cantando porque realmente tu tono es ese, cantar ahí a medio, esa tonalidad tuya. Me fijan, para cantar baladas, para cantar salsas chiquitas. Tenés una voz para decir cosas también. Para encontrar canciones de poetas como Violeta Parra, cualquiera, y cantar canciones que emocionen porque tu voz realmente es muy, pero muy, muy linda. Muchas gracias. Te felicito. Bueno, tengo... ¡Camila! Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, yo, hicieron todo lo que trabajamos y se me hace a mí muy difícil tomar una decisión. Tú hiciste un trabajo hermoso. Te acordás que cuando yo escuché la canción estaba asustadísimo por el estribillo que era dificilísimo y lo sacaste adelante de una manera increíble. Estoy súper contento con tu trabajo. Gracias. Muy contento. Bueno, Vanessa, lo mismo para ti. Sos una persona que cuando arranca a cantar ya todo empieza a romperse las copas y todo. Da ganas de tirar pedrada y tomatazos, ¿viste? Porque realmente sos una rockera de alma. No sé si lo sabías, si pensabas que eras otro tipo de cantante. Bueno, hoy te transformaste en una rockera increíble. Muchísimas gracias. Que necesitas, el rock and roll necesita realmente una cantante como tú que cante, que vaya para adelante así en todo el rock and roll. Realmente es un hallazgo que hayas aparecido aquí, te felicito y te auguro una época linda. Muchas gracias. Ay, qué linda. Divina cantora. Bueno, ese aplauso fenomenal es para los cuatro, pero a ti... No, a los cinco, vos también. Ah, bueno, gracias. Pero a mí no me van a elegir esta noche. Ya. ¿Puedo elegir atrás del asiento o no? Bueno, podríamos implementarlo. Bueno, como dice Agustín, la decisión es totalmente sugestiva. ¿Quién continúa en el tinrada para ir a los cuartos de finales? Es... Es... Vanessa. Feliz, ¿qué tal? Estás como loco. ¿Estás como loca? Sí. Feliz. Feliz, muy feliz, muy contenta. Las devoluciones, aparte, te dejan tipo con más ganas de seguir. Más allá de lo que pasara hoy, es como que siempre están impulsándonos a seguir, a continuar. Porque a veces uno, viste, se bajonea, que a veces una canción no sale tan bien como uno. Pero no puedo más. Este como... Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Nos emocionamos realmente mucho con ustedes. Somos artistas, sabemos lo que hemos pasado en la vida para llegar a tener un nombre, para llegar a trabajar. Y las vemos ahí cantando y pensamos, bueno, ¿por qué no están en un escenario cantando y haciendo yo? Porque realmente son excelentes. Y quiero felicitar a todos mis compañeros por realmente las devoluciones que dan. Son increíbles. Y estoy aprendiendo mucho con ellos. Aprendiendo mucho. Agustín, que habla muy bien. La voz de cabeza y no sé cuánto. Valeria, que es... Este... Yo sé que estás estirando la situación, pero la situación tiene... Estirando. Igual no se está halagando, así que... Una gran cantante. Sí, pero lo hace justamente para no decidirse. Lucas es un tipo divino también, muy sincero. Y... ¿Cómo les va? ¿Bien a todos? Bueno, la persona que sigue en el Team Rada, con mucho dolor para los dos que no van a quedar, pero que sí van a seguir cantando toda la vida porque son excelentes cantantes. Y la persona que continúa es... La persona que continúa es... Camila. Felicidades. ¡Gracias!